Renfe ha restituido el 100% de los 80 trenes de cercanías que nos unen a los castellonenses con Valencia. Y además, mientras duren las próximas semanas las obras del AVE, que con 250 millones de euros nos situará en la capital de España, en Madrid, en dos horas y veinte, sustituirá aquella falta de frecuencias con los autobuses que sean necesarios para causar el menor...